Yo no quiero que me dejes Yo no quiero que te acabeces Es que no puedo anticiparme Saber en qué momento te vas a perder Que tú te dijiste verás Que nunca volverás Lleva el tiempo que te dijiste Que revelaste tus cosas aquí No vale más te despedirme Tanta presa que no lo liberé Que tú te quisieras Pero yo nunca volverás Con un punto para presionar Y de nada te irás a enterar No vale más te despedirme No olvidarás Que yo no te acordarás No olvidarás Para presionar Y de nada te despedirás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!